Tiene muchísimos problemas, repito, fuera de la cancha este equipo universitario, esperemos que dentro del campo las cosas también mejoren para este equipo en el día de hoy que va a salir con Ila Arriba, mientras que Plaza, un equipo bastante ofensivo ahí con Jorge Méndez, con Ricardo Buitrago, con Ricardo Clary, con Ángel Sánchez, el equipo de Plaza Amador acá con su barra placina para este compromiso, cerrando lo que es esta jornada, a esta misma hora se estará jugando el partido entre Árabe y Herrera, Árabe que tampoco logra ganar, ya ni es la palabra, o sea, no anota el equipo de Julio César de Ivaldez, así que vamos a ver también qué pasa en este compromiso, todo el análisis de esta jornada, mañana a las 8 de la noche en contragolpe, tendremos también los goles de ayer de la selección femenina, la previa del partido de Panamá ante la selección del Salvador, y esperemos también tenerle información de la victoria de la Sub-20, hoy debutó en Dallas Cup, ganó 3 por 0, con triplete de Tejada. Sí, Lionel Tejada, el placino popular pastelito que marcó hat-trick en esta Dallas Cup, que sirve de preparación para las eliminatorias de la categoría Sub-20, bastante brisa, en el Virgilio Tejera, esta propiedad de la Federación Panameña de Fútbol, en lo que fue parte del primer proyecto CUL, cuando, bueno, primero me parece que va a haber una especie de protesta. Claro, este es el equipo justamente que está sufriendo, más que nadie, y la protesta aquí de ellos, más o menos como un minuto, más o menos la han realizado los demás equipos, bueno, ojalá que por lo menos estos 90 minutos uno pueda ver algo bueno en la cancha, pero si el equipo está teniendo muchos problemas a la hora de entrenar, en la parte esa mental, fuera de campo, fuera de cancha, es muy difícil poder exigirle a un equipo que haga las cosas bien en el campo, bueno, creo que este momento que está atravesando Universitario, la verdad que es lamentable, es penoso, vergonzoso, lo que está pasando, y eso lo trataremos de analizar también un poco más, un poco más mañana, en contragolpe. Arranca esto. Rueda la pelota, ya se juega la primera parte de este encuentro, entre Universitario y Plaza Amador, en el Estadio Virgilio Tejera, de Penónomé, en la provincia de Cocley, rápidamente el equipo de Plaza hace este saque de costados por el sector izquierdo, allá se va mostrando Vídeo López, la jugada al centro, con el Gasper Murillo, este que se va asociando ahora con Chani, que va abriendo por derecha, buscando con Rivas, y en la marca ya por parte de Universitario, y la pelota que se va a perder al saque lateral, que va a ser rápidamente Mastosoy, jugando por el lateral izquierdo, este retrasando la pelota con el colombiano, con Benavides, ahí está de pierna izquierda, metiendo la pelota en territorio del Plaza Amador, Rivas, englobadita arriba, buscando con Sánchez, atención, puede ser el primero, arranca Sánchez. López, lo que desaprovecha el atacante Placino, pero mejor Guerra. Qué problema traen en defensa, cómo pierden esas pelotas, muy atento Sánchez, le queda bien ahí para el uno contra uno, y muy bien también José Guerra, aguanta hasta el final el achique perfecto del portero, parecía que venía el primero Placino, la jugada más clara en estos dos primeros de partido, Guerra salva en este arranque al equipo universitario, no la puede dejar pasar esta plaza, Plaza Amador tiene 15 vales en contra, ahí está, entre los centrales ahí, Sergio Ramírez no pudo contener bien la pelota y bien Guerra con la mano izquierda, terminó ahí ahogando el grito de ol, esa presión que ejerce el equipo Placino ahí en campo contrario, roban, zafan bien este Choy. Exactamente Choy con la pelota, la mete al frente, buscando allá en velocidad, pero primero estaba Ramírez sacando el esférico, la va teniendo ahora Yamel González, retrasando, más atrás ahora jugando nuevamente con Choy. Aparece Bena, ahí está el 15 en camiseta, ahora acompañándose con Matos, la marca por parte de Ovidio López, hoy jugando por el lateral izquierdo del equipo del Plaza Amador, sigue con la pelota el equipo universitario, ahora por el sector derecho, va a ver saque lateral en esta cuando adelantaba a Samir Ramírez, y allá aparecía Montenegro, lateral derecho de este equipo universitario. Con el empate ayer de Atlético Chiriquí, Alianza, Atlético Chiriquí y Plaza Amador son los equipos con más goles en contra de lo que va este torneo, 15 goles en contra tiene, ambos equipos. La única diferencia es que el Atlético Chiriquí ha podido ganar algunos partidos y está de primero en su conferencia, pero a Plaza sí le están costando los resultados. Esos 15 goles de Plaza sí los ha sufrido mucho más con derrotas. Bena, juega por izquierda. Exactamente, va a haber acá pelotas para el equipo universitario. En estos primeros cuatro minutos, ahí está Gil con la número 23. Hoy más tirados por ese lateral derecho, Jesús Gil. Parecido al nombre de aquel presidente del Atlético Madrid en su momento. Jesús Gil Gil. Jesús Gil Gil. Bueno, yo hoy ahí en el medio pelear bastante con Triana. Ahí justamente en el medio campo para tratar de llevar un poco de orden ahí en el medio campo y darle algo de balance a este equipo de universitario. Universitario que llega a este compromiso con seis goles a favor. No, no, tampoco el equipo universitario mucho en este torneo. Y recibe también, ha recibido 13 goles. O sea, hay una diferencia importante también que tiene en contra. Y eso les ha pesado de manera enorme a un equipo que arrancó con Gary Stempel en el banco y que ya de algunas jornadas tiene al señor Alberto Blanco, que estaba a cargo, era de la Liga Prom. Sí. Ahí está arriba, la mente arriba. Atención, buscando con Sánchez. La amiga aparece Ricardo Buitrago. Buscaba, clara. Allá ser la individual. Va a cometer falta en contra de Mena. Pelota para el equipo de universitario. Que no logra todavía salir jugando, que está incómodo en la cancha. Tiene también un poco, me parece, también la brisa en contra del equipo universitario. Pero se le ha dificultado muchísimo a... Ha salido con todo plaza a presionar en campo contrario. Ahí está con la pelota el equipo de universitario. La pelota al centro la va tocando Lara. Primero aparecía Benavides nuevamente. Lara perdía la pelota. Este es González, el polorense, el número 10, es el que intenta poner la magia. Ahí está en el fondo también Alberto Blanco, que es lo que nos confirma, ¿no? El técnico. Aunque aparece en la plantilla Gary Stemple. Courtney Gary Stemple. Cuidado en esta, que puede ser para universitario. Se viene la contra. Atención, el remate de pierna derecha. Bien mal donado. Le pega ahora a Choi. Y la pelota que pega en la defensa del equipo de Plaza Amador. Sigue el peligro, aunque al final había falta en esta. La tuvo el equipo de universitario, la más clara para el equipo local en 6 minutos. Y en 6 minutos ya tenemos dos intervenciones de ambos porteros. Bueno, la jugada por el medio. Aguanta hasta el final ahí con el pie derecho la viene sacando. El arquero. Y era Montenegro que se desmarcaba. Quedaba como atacante lateral derecho, Nino, de este equipo de universitario. Queda mal parada por completa la defensa de Plaza Amador. Y Montenegro que también tiene mucho tiempo con ingresar ahí y sacar el remate. Ahora trae plaza. Mucho espacio en la cancha. Exactamente. La pelota al centro. Se viene el remate. Y queda la pelota allí para Sánchez que le pega. De pierna derecha. Gol. Gol. Placero. Angelito. Ángel Sánchez aparece para marcar el primero en 7 minutos. Buena jugada. Decía hace un rato, hay mucho espacio en la cancha. Lo está aprovechando sobre todo Plaza Amador. Una jugada que arranca por izquierda. Un intento de remate. Queda en el medio. Es muy bien, Murillo, porque se da la media vuelta. Lo suficiente aquí. Al momento, ahí está. Se da la media vuelta. Y se le entrega muy bien a Sánchez que define de manera rasante. Buen gol. Ahora sí, en el ambiente, ahí en las gradas. Gana. Pega primero el equipo Placino. Uno por cero. Uno a cero la revancha para Ángel Sánchez que había desaprovechado una clara arrancando el partido. Le queda a esta, tras el error en espacio, en zona por parte del equipo universitario, la mete al fondo, el también pivote en su momento de la selección de Fuxial de Panamá. Ahí está Rivas con el esférico pierna derecha. Gana Plaza Amador, necesita estos tres puntos. Ganó también el Tauro. Sumó un punto también ayer Potros. En esa lucha por él. Tercer lugar. Un equipo del Este manejando la liga. Cuidado, Beretta, que busca el equipo universitario. Se viene en el centro. Había fuera de lugar. Hemos tenido ya jornadas consecutivas en donde los equipos del Este han podido, bueno, salir bien contra los del Oeste. ¿Te recuerdas el primer torneo, la apertura del 2021, en donde los del Oeste se imponían a los del Este? Sí. Pero al final quedó Plaza Campeón, por ejemplo, que era del Este. Y después Tauro. Y después Tauro. O sea, los equipos del Este terminan levantando el trofeo. Pero en este torneo, muy en este torneo específico, en estos partidos de interconferencia, bueno, sobre todo en las últimas jornadas, han ido un poco mejor a los equipos de la división del Este. Bueno, algo tienen que hacer universitarios, tienen que meterse en partidos, tienen que empezar a subir un poco más las líneas. Plaza que presiona. Ahí la bota con todo arriba, Espinosa. Saúl Espinosa, el sargentito, el hijo de sargento, aquel humorista. Hoy, bajo los tres palos del equipo del pueblo, que está de cumpleaños. El equipo de Plaza Amador, 67 años, un 7 de abril de 1955. Están en patronales y quieren celebrar hoy los tres puntos de visita en la provincia de Coclejo. Este es Matos, que va a hacer el saque de costado, por parte del equipo de Universitario. Nuevamente metía de cabeza, allá arriba se manda la pelota. Nuevamente el saque lateral. Jorge, Denny Valdés, quiere volver a la senda del triunfo este equipo placino. Y no quiere dejar que se le escape Tauro. Más que nada, en busca de ese tercer lugar. Recuerden que el primero entra directo a semi, de cada grupo, pero el segundo y el tercero jugarían una repesca. Y eso es lo que pretende, eso es lo que quiere el equipo de Jorge Denny Valdés. Ya ganó Tauro, ganó un buen partido el día viernes. Ahora lo que quieren es, Plaza, no perderle el trayecto al equipo de Palma. Esta semana tenemos contra golpe, mañana a las 8. Y el juega, atención, que tenemos doblete. A las 5 de la tarde, Liga Prom, Tauro Plaza. Y a las 7 de la noche arranca el fútbol de la Liga Femenina. Tendremos el partido entre Alianza y Tauro, las actuales campeonas, con técnico nuevo. Ahora universitario por derecha. Exactamente, va atacando Gil por el sector derecho. Bien la cobertura defensiva ya por parte de Méndez y también de Ramírez. Y se viene con todo ahora el equipo del Plaza. Ahora aparece allá en velocidad Ricardo Clar. Sigue Clar. Ahí está Ricky. La mete por derecha buscando el Conovidia López. Sigue el juvenil con la pelota. La va tocando en corto ahora con Rivas. Aparece el Gaffer para tranquilizar un poco el balón. Y retarda la pelota jugando ahora con Emanuel Chanis. Ovidio López, perdón. Ovidio López fue el que dio el pase del gol. Sí, sí, sí. Yo me fui con Murillo ahí. Una confusión, una pequeña confusión. Fue Ovidio López, disculpen. El que daba la media vuelta ahí en el área y pudo sacar ese remate. Sí, al final también, bueno, el parado nos llega como López de lateral, pero en cancha no. Aparece el extremo. El lateral es Rivas. Y el que hoy veo que está jugando por el lateral izquierdo del equipo del Plaza Amador. Esa, Jorge Méndez. Ahí está, vean lo que hace Ovidio ahí. Sí, sí. Se da la media vuelta ahí. Ahí la pelota la trató de primero como que de recibir. Y en el momento ese da la media vuelta y saca el pase. Ahora usted intenta tener un poco más la pelota universitaria. A ver hasta dónde puede llegar el equipo de Blanco. Cuidado a ver esta pelota. El segundo palo bastante pasada. La va a buscar allá Méndez también con Gilles. Arranca el placino. Controla bien la pelota. Allá le cometen faltas, pero sigue el juego. La ley de la ventaja. Plaza con bajas importantes. Sobre todo en el once. Hoy no está Rodolfo Vega. Así está con la selección sub-20 de Panamá. Tampoco está Didier Dawson y Rafael Mosquera. Juveniles que han estado en varios partidos del equipo profesional. Benavides que se acompaña con Guerra. Uno a cero en trece minutos. Gana Plaza. Guerra. Primero estaba López cuando aparecía Mato. La va teniendo ahora Choi. Experiencia Mata a tiempo. Retrasa la pelota. Va jugando ahora con Benavides. En el medio sector allá también aparece Santos. Sigue Santos. Al final Mena. Allá la falta clara del Gasper. Ahí está Mena Rubio ahora. Por la número 15. Dice Gasper que no, que ni lo tocó. A ver al momento que va a buscar la pelota. El tema no es que lo toque abajo. El tema es que lo termina desplazando arriba con el brazo derecho. Y menos mal que le pitaron la falta porque si no ahí va a ir. Iba a tener un mano a mano ahí con el arquero Guerra. Exactamente. Y está nuevamente con la pelota Mena en el círculo central de la cancha. El Rubio. Se para bien plaza en estos trece minutos. Benavides. Entre líneas. Buscando arriba. Allá aparece González. Busca protagonismo. Busca circulación. Busca posesión de pelota el equipo de Alberto Blanco. Que así jugaba Alberto Blanco. Con posesión. Con buena entrega. Tremendo volante. Con la selección de Panamá. Y con pegada. Exacto. Y legionario también. Jugó en Europa. Hubo la oportunidad de jugar en varios lados. Sí señor. Ahí está lo que le venían comentando. Marca bien plaza. Bien parado en la cancha. Están los gritos también de Gaspar Pérez. Ahí junto a Jorge Delí Valdés. Por ahí cerca de estar también Percival. Percival Pío de asistente de Jorge Luis Delí Valdés. Ahí al fondo también estaba el amigo José Mario. De Barras Panamá. Haciendo un gran trabajo. Motivando a todas esas barras. Ramírez. Ahí está el ingeniero abriendo por derecha. Buscando con Gil. Se quita bien la marca de uno. No puede con el segundo. Primero estaba Lara. Allá en el medio sector volante de primera línea. Hoy Lara y también Murillo. Acá la falta en contra del Gasper. Se le acerca el árbitro. No saca la tarjeta. Ahí le reclamaba justamente el Plasino. Algo también le dice Choy. Está pidiéndole la tarjeta ahí por el golpe sobre José Murillo. Ahí está. Cuando va a soltar la pelota. Al hueso. Duro al hueso. Allá Choy en contra del Gasper. A destiempo más que nada. Ya soltaba la pelota el jugador Plasino. Y también está levantando la mano. A ver si tiene chance nuevamente de salir. Gasper ha estado afuera ya. No le estaba yendo mal. Hay interés del fútbol peruano. Del fútbol guatemalteco y venezolano. Así que tiene esa posibilidad. Es bastante joven. Está en muy buenas condiciones. Arriba la pelota por parte del equipo de Plaza Amador por el sector izquierdo. Allá aparece Clara. La aguante. Espera el acompañamiento. La juega el centro buscando con Lara. Lara que la toca de primera. Aparece Méndez. Balón suelto. Grande guerra y la pelota que se va a sacar de esquina. Mira, cuando hacen el movimiento del área. La juega es bastante buena. En el momento que Méndez quiere sacar el tiro. Estaba Ángel Sánchez solo. Y López también. López. Ovidio. Pero más que nada es el que lo tenía allá al lado. Sí, sí, sí. Iba a hacer un penal en movimiento prácticamente si se la daba. Aquí va a ser fuera de juego. Cuidado. Sigue la pelota. Atención. Cae Huitrago. Sigue Huitrago. Cayó Huitrago. No dice nada el árbitro. Sigue la pelota en juego. Montenegro que la saca. Nuevamente la recupera el equipo de Plaza Amador. La va teniendo Méndez jugando ahora con Samir Ramírez. Atención. Que engancha. Sigue Samir. Ambos jugaron para Universitario. Samir y Méndez. En su momento con el chorrillo FC. Ajá. Así es. Sí, sí, sí. Así es. Final y todo. Samir Ramírez marcándole gol al Ara Bonido. En esa goleada 5 a 1. Qué golazo hubo ese día. Esa noche. Falta acá. Le vienen cometiendo. Atención. Falta que vienen cometiendo. Tiro libre para el equipo Plasino. Que tiene la pelota en 17 minutos. Que se puso arriba ya en el marcador. Por ese bonito gol de Ángel Sánchez. A balón parado. Otra vez. El equipo de Plaza Amador intentará cuidado con un invento acá de Alconcito. Le pega bien de derecha. Aunque por delante sabe que ahí tiene a Guerra. Que suele ser un arquero muy elástico. Y que ya de por sí hoy ha salvado. En una ocasión también al equipo de Universitario. ¿Le va a pegar de derecha? No. Se va de la jugada. Sí. Tiene Rivas. Le va a pegar de Rivas. El orgullo de Busca la Caja. Le va a pegar de pie a la derecha. Va a subir. Ricardo Huitrago. Atención. Que Plaza busca el 2 por 0. 17 minutos. Hay peligro en el arco de Universitario. Poca carrera. Le va a pegar de pierna a la derecha. La barra Plasino apoyando. Como siempre incondicional. Ahí está. De derecha. Arriba buscando al centro. La pelota que va teniendo ahora Huitrago. Sigue el peligro. Mete el centro de pierna izquierda. Arriba. Y bien de cabeza estaba Ramírez sacando la pelota. En defensa Ramírez hoy al lado de Benavides. No logra salir jugando. La presión es alta del equipo Plasino. Vean acá hay una confusión. La dejó salir Triana cuando la pelota había golpeado en un jugador de Universitario. Otra vez Plaza. Mendes arriba y nuevamente de cabeza la saca Ramírez. De buen partido el 22 en camiseta el ex jugador del Santa Gema. El desaparecido Santa Gema. Este Matos ya en territorio del equipo de Plaza Amador. Tiene cerca a González. Joy que la tiene. Matos. Pegadito en la raya. Jugando nuevamente allá con González. El Colorense le caen dos a la marca. Le cometen falta. Y hay tiro libre para el equipo local. Si aquí se equivoca Murillo. Porque el jugador está totalmente de espalda a la portería en una situación en donde no va a ocasionarte ningún tipo de peligro. Y ahí dejó. Lo golpea. Lo saca de balance. Lo suficiente para que el árbitro señale la falta. El equipo que va ahora mismo. Pase lo que pase en estos dos partidos. Líder en la tabla general es el Sporting. ¿Hace cuánto no veíamos al Sporting de líder en la tabla general, señor Duragüeso? Ahora usted haga... Hace rato. Te puedo hacer la tarea para mañana en contragolpe. Posiblemente, cuidado, que es primera vez. ¿Será que está de...? Habrá que ver si en la era de Chalate. En la era de Chalate cuando quedaron campeones. O en la era de... De Richard Parra. De Richard Parra también. Sí, en la era de Richard Parra también. O Richard Parra. Puede ser. Atención en esta. Aparece Sánchez nuevamente. Primero estaba Benavides que la va tocando de primera. Ahogando la salida universitaria del equipo de Plaza Amador. Ahí está Matos. Ante la marca de Rivas que va a ganar el saque lateral. La brisa me parece también a favor del equipo de Plaza Amador. Totalmente. Ahí está el fondo también el amigo Felo. Entre Plaza y la brisa tiene encajonado atrás. Ahí está tomando fotografías el amigo Felo del latir Plasí. Este Rivas que la mete arriba a Rodolfo Machado. Las pelotas, las 5 con 50. El remate de Gasper. No puede sacarlo. Bien, allá en la cobertura defensiva estaba Benavides. Ramírez que la va reventando de pierna derecha. Las pelotas que se quedan por la brisa. La brisa en contra del universitario. La tiene Montenegro. A ver. Abriendo por derecha. Buscando que un choque aparece como un extremo por ese sector. Sigue con la pelota el choque. La va retrasando. Jugando ahora con Montenegro. Aparece Hiller. Este ahora es con Triana. Benavides. Brisa fuerte. González. Uy, González. Allá adelanta mucho la pelota. Lo va a marcar también López. González. Benavides. Y la falta de López. Mira, hablando del Sporting hoy día, el señor Navarro. En su momento, el presidente del Sporting. A Robert Navarro, sí. Hace muchos años. Y a la señora Tielma de Navarro, sí. Cómo no, claro que sí. Padre e hijo. Siempre involucrado con el fútbol. Sí. Ahora, ya obviamente, con el nieto metido en el fútbol, ¿no? Los hijos también en su momento llegaron a jugar en el equipo del Sporting, ¿se recuerdan? Claro. Hace, hace, hace buena cantidad de años. Hace rato. De eso. Ahí está con la pelota universitaria. Ahora por derecha ya aparece Montenegro. La mete arriba. Y sale el arquero Espinosa. Cuando aparecía también Mena González merodeando el área. Y mejor, el arquero de Pueblo Nuevo. Tiene que tener cuidado el equipo Placino, ¿eh? Acá en dos tiempos se queda con la pelota con mucha seguridad, la verdad, este Espinosa. Puede que el ataque sea bastante tímido del equipo universitario, pero ya pues todo es en problema el equipo de Plaza Amador en defensa. Mañana estaremos analizando en la tabla de posiciones qué equipos ya estarían prácticamente amarrando por lo menos un posible puesto en playoff. Y eso se pudiera dar aquí en la conferencia del oeste, que hay una diferencia de puntos mucho más grande que en la del este. Exacto. Todo entre primero y cuarto. En este caso, entre Atlético Chiriquí y los que vayan de cuarto, ya sea universitario o Veragua United, que terminó con ocho puntos esta jornada. Porque se empiezan a, empiezan a sacar una mayor diferencia a algunos equipos, otros que no logran ganar. Y es por eso que mañana anoche vamos a analizar justamente eso, ¿eh? Va a estar interesante. Santos con la pelota abriendo por derecha, aparece Gil. Se vino universitario, intentaban de primera, pero mejor la marca por parte de Méndez, que arranca en velocidad por izquierda. Se acompaña ahora con Sánchez. Mucha pelota ya, primero va a llegar Ramírez a interceptar la trayectoria de la pelota central perfilado por derecha del equipo universitario. Lo invita a salir ahora a plaza. Le da un poco más la pelota. Trata de no presionar ahora tan alto, pero siempre hay dos o tres jugadores placinos ahí, incomodando la salida del equipo universitario. Tienen que empezar a moverse más en el medio lo que es Santos, Triana, el propio Mena. Porque la pelota a González casi no le está llegando y mucho menos a Jesús Gil. Triana con el esférico, más atrás ahora con Ramírez. Teniendo un poco más de posesión el equipo universitario, se abre ahora Choy. Nuevamente Benavides, el colombiano. Presiona en el tercio medio el equipo de Plaza Amador, adelantado allá Ricardo Huitrago. La va teniendo ahora González, el balón en centro, ahora con Choy. 4-3-3 el equipo de Alberto Blanco. Se viene por derecha ahora Triana. La mete al frente, algo cruzadista. Primero de cabeza estaba Rivas. Va recuperando allá la posesión alta, Steven Santos. Exjugador del Sporting San Miguelito. Le va quedando ahora González. Santos, González. Ahora intentaba la pared, la jugada por izquierda con Matos. Que intentaba el centro y primero estaba Rivas en la marca. Ahí está Jorge Luis de Livaldez. Dando indicaciones en esta grama sintética, la del Virgilio Tejeira. Matos, González. González. Primero estaba Nara. El esférico que le va quedando a Huitrago. Qué bien allá se quitaba la marca. El Gasper Murillo le comete en falta. Era González. Y hay pelotas para el equipo de Plaza Amador. Y también de paso un ino mangravista. Cooling Break, Cooling Break. Calor sufocante allá en el estadio Virgilio Tejeira. Ahí está la falta clara. Inclusive pedían tarjeta amarilla cuando sale jugando. Lo hacía bastante bien, Gasper. La falta clara que comete González. Va a tener la oportunidad ahí de estar un minuto, minuto y medio aproximadamente. Hidratándose un poco. Necesario. Y esto le va a servir también, me parece, que es a Universitario. Para ver si logra bajar un poco también la intensidad del conjunto Placino. Que controla el juego. Nino, ahora que veo a José Guerra y cómo está la situación de Universitario. No te extrañes, Nino. Te lo adelanto desde ya. No te extrañes que regresa a su provincia. Porque ahora es el polo expuesto. O sea, Atlético Chiriquí se ve mucho más sólido. Y estaban buscando porteros y todo lo demás. Y este señor Chiricano. Yo me imagino que Chiriquí va a traer a sus mejores jugadores. Y este es el mejor portero que tiene la provincia. Que está ahora como universitario. Que no está pasando la vida en la parte de uno. Pero mira que ese bajón que ha tenido Universitario. Pues le ha significado a Guerra que esté fuera del radar. Inclusive de la selección. Exacto. En algún momento lo llegó a estar. No, no, no le conviene seguir. Y va a ser un portero de muchos jugadores. Terminar contratos. De los más codiciados. Pero eso sería... Sí, para el próximo torneo. Será para el clausura. No, o de repente, bueno, hay que ver los contratos cuando se le vencen. Porque si se vencen en diciembre. Están... Sí, bueno, habría que ver. También recuerda que también existen cláusulas. Existen mutuacuerdos. Mira lo que pasó con Carlos Queiroz y Egipto. Tenía contrato hasta diciembre. Y se hizo un mutuacuerde y salió. Bueno, listo. Si ya no quieren seguir con él. Mejor salir ya. Y no esperar. A que luego en diciembre digan. No, tú sabes qué. Mejor no empezar de... Ya si quieren empezar con un técnico nuevo. Que empiecen de una. Exactamente. Es que lo que ha pasado con Egipto fue... Sin salir no mucho del partido. Pues digo, quedaron fuera. Quedaron subcampeones de... De África y... Se quedaron de penales. Se quedaron de penales antes de Senegal. Exacto. Y quedaron fuera. Ahí está Guerra precisamente. Que puede ser fácilmente titular en cualquier equipo de la LPF. Y siempre levantando la mano para estar en la selección de Panamá. Y apoyando a los suyos. Exacto. Este fue uno de los que se atrevió a subir un video. Cuidado. Aparece Buitrago. El remate de pierna izquierda. ¡El gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Plasino! Aparece el capitán. En el concito. En el 10. En el cumpleaños de Plaza. 2 por 0. En 27 minutos. Lo hace ver muy fácil el equipo Plasino. Es flojo en defensa universitario. No tiene salida. Se desordenan fácilmente. Acá una jugada rápida. Nadie le va a llegar. El que trata de venir a cortar un poco acá es Benavides. Una jugada que nace por izquierda. Y casi que termina en el medio. Vean todo el tiempo el mundo que tuvo para recepcionarla. Posicionarse mejor. Levanta la cabeza. Hace lo que puede. Guerra. La coloca muy bien. Cuidado. 2 por 0. Gana el equipo de Plaza. Plaza. ¿Qué problema tiene universitario? Sí, exactamente. Ahí está el amigo Saramín. Y toda la barra del equipo de Plaza Amador. Como siempre incondicional. Donde sea. Apoya. 2 por 0. Y se sigue desmantelando también en la parte deportiva el equipo de universitario. En la parte administrativa, económica y futbolística. Y eso no lo aprovecha tampoco San Francisco y Aragunido. Hoy Aragunido juega con Herrera. Rivas. Ahí está el amigo Oscar López también en sintonía. El presidente del Atlético Chiriquí. Ese que lo enfrentó a usted en la de Copa, niño. ¿Quién? Oscar López. Sí, cómo no. Claro que sí. El jugaba para el equipo de... ¿De Chile? No, de Argentina. Para Argentina. El jugaba para el equipo de Argentina. El jugaba para Chile era... Bolvarán. Bolvarán. Y Dierras. Ajá. César. Alias Hacha, ¿no? Hachamán. El jugaba para Chile. Bolvarán. Hoy jefe de prensa del Sporting San Miguelito. Hoy Antonín Espurúa subió una foto con... Con Gascon, el árbitro. Sí, sí. En algún momento nos llegó a pitar en la de Copa. Se ve bastante bien, ya un veterano. Bueno. Se ve entero. Sí, es siempre activo, ¿no? Es importante. Con muchas salud que son los importantes. Ahí está arriba con la pelota. 2 por 0. Gana el equipo de Plaza Amadora. Sigue el lateral derecho. Se encontraba ya con Steven Santos. Fuerte le encontró. Al final, allá está el cuarto árbitro también con el línea. A ver, saca el lateral. Mira la brisa, Nino. En contra de Universitario. El marcador también. Este partido lo tiene que ganar a Plaza porque la batalla por el tercer lugar es difícil. Tauro le pasó por encima al equipo de Veraguas. Se viene también el clásico. Bueno, dentro de un par de fechas. La fecha es que viene un partido directo por la clasificación. Un partido de seis puntos, Nino. Plaza-Potros. O Potros-Plaza, mejor dicho. ¿Dónde se jugará? Usted diga. Ni me hable de la cancha de Potros. Es impresentable lo que pasó ayer allá en Hacienda contra el club. Ese partido... Ahora yo no le he hecho la culpa a Potros. Ayer, el árbitro del partido nunca debió permitir que se jugara ahí. En este caso. Y los equipos, creo que... Yo me imagino a Gonzalo Soto para nada contento. No he podido hablar con Gonzalo Soto, pero no me lo imagino para nada contento. Tan siquiera con haber sacado un empate ayer de visita en ese juego. Navarra recuperando el equipo de Plaza. Plaza Amador, allá aparece el ara, que la pisa, la controla, levanta mirada. Y la entrega bien. En velocidad se viene ahora Mende, la mete arriba buscando con Sánchez. Mucha pelota, Nino. O no sé si Sánchez le picó tarde, pero pudo ser el 3 por 0 para el equipo de Plaza Amador. La última vez que Sporting era líder fue hace 10 años. Justamente para la jornada número 11 del clausura del 2012. Hace 10 años. Hace 10 años. Y lo comenta Mauricio Guider. Cuidado, atención, que el Plaza roba la pelota para el ara arriba con Sánchez. Y bien el arquero guerra, presionando alto el equipo del Plaza Amador. Lo hace ver muy fácil, repito. Mucho espacio da el equipo de universitario. No logra pararse bien. Plaza, esa presión que ejerce en el medio, le da mucho fruto. Porque ataca con una buena cantidad de jugadores Plaza. Si nos ponemos a ver, meten 4 o 5 jugadores dentro del área, inclusivo universitario. Y le enreda muchísimo. Y la presión que ejerce cuando están saliendo, entre la presión Placina, el viento que lo tienen en contra, es difícil. Ahí sale bien por izquierda. Ahí está Matos, pero ese turno izquierdo lo va a marcar López. Le queda la pelota ahora a González. Sigue González. Lo marca a Murillo. Matos. Sigue Matos. Dice que la pelota salió y va a haber saque lateral. Ahí está, atento, Jorge Luis Deli Valdés. Toque, pide, toque, 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 que toque, que toque. Que toquen por todos lados. Le busquen eso, ¿no? Aprovechar un poco la desesperación del equipo rival. Y aprovecharlo que esta es una de las científicas en mejores condiciones del país también. Sí. Acá se presta, ¿no? Uy, de una vez vienen 3 cambios en el equipo universitario. Prepáren de una vez la pluma y el papel, porque aquí empieza nuestro partido aparte, ¿no? Sí, esto parece acá partido NFL. Espérate, espérate, esto parece, esto ahora es, la gente piensa que es relajo. Pero aquí, aquí es donde empieza el otro juego. Vamos a ver. Entra el 17. Sale Gil, que ni tocó la pelota. A ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí está, salió Gil. Creo que Triana me parece también. Sale Triana. Sale Triana. Ya vamos a confirmar todos los cambios. Y también va a salir... Perdón, va... Va a entrar con la 4. ¿Quién salió? Salió Triana. No, pero otro más. Faltó otro. Espinoza ingresó con la... Con la 4, ¿no? Edgardo Espinoza entró con la 4. Salió Triana, salió Gil, entró Rangel. Me falta un cambio. Entró el 20. El 20... Es Efraín Bristán. Bristán. Que es atacante, exactamente. Bueno, falta uno. Entró también con la 17. Randy Rangel. Y usted me había dicho hace un rato que había entrado Edgardo Espinoza. Nada más que vamos a confirmar el otro que salió, ¿no? Sí, bueno. Pero sí entró Espinoza con la 4, ¿no? Sí, entró Espinoza, entró Bristán, entró Rangel. Salió Gil, que estaba jugando por el lateral derecho. Salió también Triana. Tendrá que confirmar si, por lógica, habrá salido Santos o menos. Bueno, algo pasa por acá. Atención, alguien está expulsando en el banquillo del equipo de universitario. Alguien está expulsando en el banquillo de universitario. El árbitro sacó una roja, ¿eh? Al banquillo, hay molestia por acá. Atención, algo habrán gritado. El árbitro asistente y el cuarto árbitro pendientes le informan a Lionel García. Ahí está Ricardo Jenks. Al lado de Alberto Blanco, ambos jugaron muchos años en la selección de Panamá. Ricardo Jenks, una gloria en el fútbol hondureño, ¿no? Para esta New Age, que quizás no recuerda esos tiempos. Qué buen portero. Sí, sí, sí. Este señor que está ahí no es cualquiera. Este señor está entre los tres mejores porteros de todos los tiempos del fútbol panameño. Ricardo Jenks competía bastante en la misma época prácticamente que Donaldo. Exacto. Ellos llegaron a ser uno, dos. En la selección de Panamá. En la selección. Esa selección que jugó la eliminatoria rumbo a Corea-Japón. Y también la selección que jugó la eliminatoria, bueno, rumbo a Francia 98, Corea-Japón y también Alemania 2006. Exactamente. Ahí está Choy con la pelota, retrasando el esférico. Le va quedando ahora Benavides. Benavides en profundidad buscando allá con Rangel. Perdía la pelota, recupera Prasamadora. Ricardo Clar en velocidad. Nuevamente Benavides que la mete como siempre en el pelotazo. De cabeza primero está Bachar. Este es ahora Choy. Jugando con Montenegro. En cortito la pelota. Ahora Comena. Allá también presionaba a Ricardo Clar que la va ganando. Si bien el equipo de Plaza Amador la va tocando Lara. La falta en clombe en contra de Sánchez. Pelotas para el equipo de Plaza Amador en 36 minutos. Creo que salió... Me parece que el que salió es Sergio Ramírez. Porque ahí veo que está acomodado Spinoza de central. Bueno, en breve. Exacto. Cuidado, atención que se viene esta por parte de Plaza. Le pega. ¡Ah, el balón suelto! Pero había fuera de lugar al final. Ok, nos informan que en efecto el cambio es de Sergio Ramírez. Sergio Ramírez sale y al salir del campo parece que algo ocurrió en el banquillo. Ojo, algo ocurrió con el banquillo. Y nos informan desde Peronomé de que la roja que mencionó el... Que señaló el árbitro es para Sergio Ramírez. O sea, lo está expulsando del banquillo. Ya había salido de la cancha. Parece que hubo un conflicto. ¿Hay algo ocurrió? Ahí está, vean. Vean lo que está ocurriendo. Parece que quería increpar, claro. Ahí está. Sergio Ramírez discutiendo. Hay problemas, hay problemas. Mira, yo te voy a decir algo, Eduro. Exigirle algo. Ahorita mismo el equipo universitario, dentro de la cancha, creo que es muy difícil. Porque mentalmente no... Tienen la mente puesta en algo. Y usted sabe, es muy importante, ¿no? El dinero que se la deuda y todo lo demás. Y es muy difícil esta situación que está atravesando el equipo universitario. Va a haber salida lateral en esta para el equipo universitario. 38 minutos. Así que Espinosa va a ocupar la posición de Ramírez. Acompañando en la saga a Benavides. Ahí está también Choi. Este es Benavides, el colombiano. Jugando con Matos. A presión por parte de López. Intenta universitario el territorio del Plaza Amador. La falta clara en contra de González. Rápidamente la pone en juego ahí a Choi. Buscando por el sector derecho, como siempre, con Montenegro. Tiene cerca a Rangel. Lo marca Méndez. Sigue Rangel con la pelota en velocidad. Rangel. Va a haber saques de esquina exactamente. Al final la pelota tocó por último en Jorge Méndez. Saques de esquina para el universitario que tiene que meterse en partido con un gol. Antes de ir al descanso. Ya hizo tres cambios. A ver si aprovecha aquí el equipo de universitario. De alguna manera meterse en partido. Una jugada por arriba. Algo que logre recortar un poco. Le va a pegar Matos de pierna izquierda. Atención. Hay peligro en el arco de Espinosa. Pierna izquierda arriba. Bien estaba Ramírez sacando el peligro. Cuidado en esta. Acá pedía en la falta. Va teniendo López. Sigue Ovidio. Espera el acompañamiento Ovidio. Ya le vuelan patadas. La jugada por derecha en velocidad. Ahora con Ramírez que se fue en ofensiva central. Abrindo por izquierda. Pero bien acá. Intersecta bien la pelota Matos cuando se replegaba el lateral izquierdo del equipo de universitario. Buena la corrida que se tuvo que tirar Matos. Estaba prácticamente en el momento del saque de esquina. Y la corrida fue buena para recuperar la acción. Y quedó como central, ¿no? Porque era el lateral izquierdo. Casi, casi, claro. Tuvo que venir ahí a... En la popular permuta. En la permuta, exacto. Aquí hay una falta de 6 a 6. 2 por 0, Ana Plaza tranquilamente. Esta semana tenemos fútbol. El día jueves, atención, con doblete a las 5 de la tarde, Liga Pro. Buen partido. Tauro Plaza. Uy, el clásico. El clásico. Que quedó 2 a 2, ¿no? En la jornada 1. Y que lo tuvimos también aquí por la pantalla de COFC. Y en la noche, a las 7, el día jueves, arrancamos con la Liga Femenina de Fútbol. Partido de alianza ante el conjunto de Tauro. Tauro, que son las actuales campeonas. Dominaron el 2021 las taurinas. En su momento de Víctor Suárez, ahora está en la sombra Downer. Sí. Ahí, director técnico. Víctor está en CAI. En este momento, Víctor Suárez. Y hablando de las femeninas, mañana en contragolpe le tendremos todo el resumen de lo que sucedió en el análisis del juego de Aruba ante Panamá. Panamá, de un solo lado del partido. Y nos metemos lleno con la previa. Queremos que, hombre, queremos que usted asista el día de martes al partido. Va a ser un día especial. La selección femenina. Económica la entrada, Nino, ¿no? Cinco dólares. Cinco o algo a la entrada. La selección femenina tiene la gran oportunidad de terminar primeras en el grupo y así pues tener el pase a la siguiente ronda, que es la ronda ya del torneo, que va a clasificar a dos selecciones, perdón, a tres selecciones rumbo a la Copa Mundial de Nueva Zelanda y Australia 2023 y también a dos selecciones para los Juegos Olímpicos de París en el 2024. Exactamente. Son dos grupos de cuatro ya en la próxima ronda. La ronda final. Mañana más detalles. En contragolpe, ocho de la noche. Ahí está Buitrago que la va tocando de primera buscando con Sánchez. Y primero estaba Espinosa, el recién ingresado, jugando por ese... jugando en la saga central, más tirado por derecha, acompañando a Benavides. Ahí está Alberto Blanco mirando con tranquilidad. Este Rivas. Buscando arriba en la 16 con 50, aparece Sánchez allá con Clara. El remate por parte de Murillo en dos tiempos sigue. El balón suelto, había falta en ofensiva, pelota por el universitario. No logra salir jugando. La verdad que acá, entre las intervenciones de guerra y posiblemente alguna mala decisión al momento de la última jugada, buena esta de guerra. Sí, aquí el partido plaza, tranquilamente, de repente, pudiera estarlo ganando por goleada, Álvaro. No reacciona el equipo universitario. Lo que creo que más quisieran ahorita es que esto termine ya la primera parte y ver cómo pueden tratar de recomponer las cosas para el segundo tiempo. Ahí está Matos, la pelota bastante abierta, pero sigue la brisa molestando a los locales. ¿Y eso qué practican acá? Huitrago. Primero aparece allá Espinosa, la pelota ahora es para universitario. A uno y medio del final de la primera parte. Está tirado allá, me parece que es el propio Huitrago, tocándose de el tobillo. Ahí está el número 10 en camiseta, el hijo del histórico, Alcón Buitrago. Su padre que aparece en esa mística, aparece allá en la Plaza Amador, ¿no? Con grandes nombres. Como el de Borolo Castro, como el de Rambo Méndez, Miguel Tello. Y por allí se viene también el Nino Mangravita, tremendo fuera de cancha, con un histórico de Plaza Amador, pero histórico de los históricos. Pronto, pronto. Que jugó Liga Distritorial, que jugó con la selección en la primera eliminatoria, pero me voy a quedar tranquilo, no voy a seguir tirando más pistas. Muy buen fuera de cancha, histórico. Eso ya se lo tendremos. Bueno, mañana es un fuera de cancha femenino. Mañana es un fuera de cancha femenino con una jugadora que estuvo a la altura en su momento. Bastante a la altura. Esa primera selección que empezó a cautivar los corazones allá por el año 2002 aproximadamente. Aquí el estudio no entra prácticamente, de lo alta que es. Ya usted sabe quién es, me imagino. No lo diga, no lo diga. No, pero ya con lo que usted está diciendo, ya... Cuidado en esta edición, que se viene el Plaza Amador por el sector izquierdo. Aparecía Ricardo Clark, que ha hecho bastante daño por ese extremo izquierdo. El exjugador del Sporting San Miguelito. También del Guavista. Jugó en el Guavista. Entre otros equipos. En el Nacional de Paraguay, lo recuerdo, y en el Zamora de Venezuela. Tres de reposición, Nino, ¿qué te parece? Bien, está bien. Bueno, hay que recordar que por lo menos un minuto y medio casi de cooling break. Los cambios. Yo creo que al final... La Roja. Repito, Universitario quiere ya que esto termine. Cuidado. Cuidado, venía esta atención. Allá la devolvía de Murillo para Huitrago y de Huitrago para Murillo, pero bien atenta estaba la saga. Siempre comandada por guerra. Esa presión que ejerce Plaza obliga que, defensivamente hablando, Universitario esté siempre por lo menos con 7 o 8 jugadores. La salida Universitario tiene que ser una pelota larga. Se complica mucho por la presión esta que ejerce el equipo de Plaza. Ahora es buena la salida por derecha. Ahora sí encuentran por lo menos algo limpio por ese sector. Atención, en velocidad va atacando el equipo de Universitario. Allá con Montenegro. Le va quedando la pelota. Ahora González la va perdiendo. No había falta. Se viene en velocidad el equipo del Plaza Amador. Sigue allá con todo. Era claro. Méndez que no puede. Se está acabando esta primera parte. La pelota es para Choy. Nuevamente es para Montenegro. Montenegro que mete el centro. Razalde, pero primero anticipa. Recupera la pelota Ramírez. La va teniendo ahora Choy. Insiste buscando el juego directo allá con González. No da espacio en el equipo de Plaza. El balón al centro. Primero estaba Murillo. Benavides que anticipa. El colombiano con la pelota. Benavides que preparaba el remate. Le queda la pelota ahora a Choy. Choy que abre por izquierda. La va teniendo Matos. Buscando el descuento del equipo con Gleisano. González entre líneas. Matos. Qué buena la jugada. Y primero estaba Manuel Chávez mandando la pelota a Sázquez de esquina. Se juntaron los de Universitario. Posiblemente la mejor jugada. Colectivamente hablando de Universitario en toda esta primera parte. Buen pase. Buen pase acá filtrado por izquierda. Bien Matos. Logró desmarcarse ahí. Ahí lo venía siguiendo Vídeo López. Logró romper justamente y luego el corte sí defensivo lo termina realizando Chávez. Esta puede ser la última de la primera parte. Termina el cobro por parte del equipo de Universitario que busca el descuento. Atento ahí a Espinosa. La pelota del primer pano. El remate y el golazo. ¡Gol! 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 ¡Universitario! ¡El golazo, el bombazo por parte de Benavides! ¡El colombiano! ¡El descuento de la U! ¡Buen cabezazo! ¡Buen cabezazo! Primero acá. El primer cabezazo, claro. Descontrola a todos. Y hay uno que entró ahora que fue Espinosa, ¿eh? Ahí la... Como que la peina. Y claro, deja mal parada la defensa. Placina. Atacado muy poco. Universitario por las dos o tres veces que ha intentado hacerlo. Han creado algún tipo de malestar. Luego saca el bombazo con todo. En la última, en la primera parte de Benavides. Y este gol es importante porque le da respiro al equipo de Blanco. Gana Plaza. Ahora dos por uno en el final de este primer tiempo. Exactamente, Nino. Dos por uno. Gana el equipo de Plaza Maduro. Termina la primera parte. Vamos a la pausa. Al regresar, mejores jugadas. Los goles los revimos aquí por Coge FC. Ya volvemos. Hay algo acerca de un parque. Los swings. Los deslizamientos. Los hot dogs. Podemos lanzar la comida y disfrutar a pesar de ensuciarnos. Es donde estamos motivados a expresarnos. Incluso si no siempre funciona. So, you in? It is showtime! Es un viaje de 66 kilómetros. Horas sin ver tierra firme. Atravesando la isla de las perlas en Out Trigger, Stand Up Paddle y Zorovski. Dos días en una carrera en mar abierto. Lunes 18 de abril, 8 de la noche. Chasing the Pearl Islands. El documental. Un destino en Panamá que tienes que visitar. Contenido exclusivo por Coge. Fanáticos como tú. Este fin de semana es de M. No tuvo culpa del gol. Fue prácticamente fusilado por el central colombiano Benavides. Ahí está el zurdo. Y la brisa rápidamente haciendo efecto ahora en contra del equipo del Plaza Amador. La tuvo a su favor en la primera parte ahora en contra. Haberse aprovecho universitario donde entrena. Ahí está Choi retrasando la pelota jugando con Espinosa. Benavides el autor del 1 a 0 parcial jugando rápidamente por el sector izquierdo. Ayacu Matos pero perdía en el esférico. Aparece ahora Lara en el medio sector buscando arriba en velocidad Ayacu Sánchez. La marca de Benavides que adelantaba líneas anticipaba la falta en contra de Sánchez que ya marcó un gol. Va a ser muy importante para Plaza Amador controlar la pelota. Seguramente Universitario va a salir con todo. Va a salir a tratar de buscar el empate de acomodarse un poco mejor en la cancha y va a depender mucho dónde y cómo se vaya a parar Plaza Amador. Si se para muy atrás y le regala parte de la cancha y la pelota y los tiempos al equipo universitario se puede complicar. Exactamente. Cuidado en esta velocidad cuando aparecía allá Murillo y primero estaba Choi aunque había me parece que era fuera de lugar. Presionaba a Sánchez. Sí, cuando salía creo que cuando salía Sánchez quedaba fuera de juego ahí. Dos por uno. Ahí está la jugada vean. Sí, claro, claro, fuera de lugar. Ahí estaba. Dos por uno está el partido de Gana Plaza. Recuerden mañana a las ocho de la noche contra golpe con todo el análisis de lo que está sucediendo con la selección femenina que está a un paso de poder clasificar a la fase final en la eliminatoria rumbo a la Copa Mundial del dos mil veintitrés y a los Juegos Olímpicos del dos mil veinticuatro. Tendremos fuera de cancha toque femenino femenino, ¿eh? Una de las grandes impulsadoras del fútbol femenino de nuestro país. Y luego todo el análisis también de esta jornada número once y nos metemos ya en la jornada número doce que se va a jugar entre sábado y domingo de la próxima semana. O sea, sábado sábado de gloria, domingo de Pascua de resurrección. Así que va a haber fútbol y aquí le tendremos fútbol el jueves. Por si usted quiere disfrutar, aquí le tendremos doblete el día jueves de Liga Pro y después de la LFF veremos a las campeonas al Tauro. Exactamente, Nino, con la pelota del equipo de Plaza Amadora. Ahí está rápidamente Emanuel Chanis jugando al centro el abogado Emanuel Chanis licenciado en derecho. Va arrancando el equipo universitario. Este es González retrasa la pelota jugando con Choi que va abriendo por el sector derecho. Allá aparecía Anilson y remata de pierna a la derecha. Casi se mete esa pelota era Rangel el que había ingresado en la primera parte con la casaca 17. Qué bombazo el que saca a Spinoza. Muy bien, muy bien, muy bien, Rangel, ahí con ese remate y también mejor. Igual de bien también el jugador Spinoza. Se aplotó la impresión de que iba para adentro. Ahí mete la mano también su par de intervenciones buenas de Spinoza. Este partido queda de esta manera 2 a 1 o con una victoria por la mínima del conjunto Placino. Hay que recordar las intervenciones que ha tenido Spinoza y así mismo si logra empatar esto o ganar lo universitario hay que recordar la intervención en que tuvo Guerra. Exactamente le va a pegar Nilsson pierna izquierda la pelota abierta. Allá la va sacando la defensa nuevamente le queda Nilsson ahora con Montenegro que la mete de primera y el cabezazo desviado. Y no levantó la bandera el asistente esto contaba. Contaba exactamente. Allá discute Spinoza aquí la repetición de la jugada. Pero mira que no había fuera de juego en el momento que sale la pelota no había. En el momento que sale el pase estaba habilitado y el cabezazo fue totalmente desviado. Cerca el gol del empate universitario cuidado que esto se le puede salir de la mano a plaza ese gol de Benavides parece mentira pero lo que hace un gol en el descuento de prácticamente lo metió le dio un le dio un tanque de aire por completo al equipo de Blanco. Ahí está precisamente Benavides con la pelota acompañándose por el sector izquierdo como siempre con Matos la presión de Buitrano pasa atrás el balón que le va quedando a Guerra 50 minutos puede probar tiene esa variante de rematar de media distancia el equipo de universitario ya probó Randy Rangel Choi nuevamente Rangel se viene ahora el equipo de Plaza Madona en velocidad con Méndez arriba para Clark puede ser el 3 a 1 aparece Clark al centro para Buitrago y el gol y el gol y el gol y el gol Clark, muy buena la jugada de Clark, primero porque rompe bien con su velocidad por izquierda y levanta la cabeza, ve entrando completamente solo a Buitrago, no hay fuera de juego por ningún lado y el pase a la red del Alconcito, 3 por 1, como usted bien lo acaba de decir, cuando mejor, cuando casi empataba el partido, estaba por empatarlo el equipo universitario con dos llegadas de manera consecutiva, aparece esta jugada rápida de plaza, 3 por 1. El pase matrimonial Lino por parte de Clark, segunda asistencia para Ricky, que no se engolosinó, no fue egoísta, la pasó ante Ricardo Buitrago que estaba desmarcado y ya lleva doblete, el Alconcito, el hombre en punta del equipo del Plaza Amador y descontando, descontando la tabla de goleador histórico, cuidado ahorita, primero estaba acá Spinoza para quedarse con la pelota cuando aparecía sin marca, Rangel, ahora se pone a 5 goles, se pone a 5 goles, a ver la tabla aquí que nos mandaba Mauricio Guider, ya te digo como está exactita, para que la gente que está recibiendo obviamente este partido, José Gustavino tiene 50, Hernán Lorenzo tiene 46, ahora Buitrago empató a Rolando Botello con 45, o sea que ya hoy, es el tercero, es el tercero, Rolando Botello padre, el hijo juega en el Tauro, ya le sacó con este 3 goles a Dandan Dawson, que quedó con 42, cuidado en esta, sigue Buitrago con la pelota, buscando otro más, aparece Ovidio, López que cae, el balón suelto y sale limpiamente el equipo universitario que también presiona ya a Lara, va a ver saque lateral, si pero sigue generando mucho espacio, los espacios que te da universitario le permiten a Plaza Amador tener opciones de goles, de gol clara, opciones claras de gol, pues prácticamente cada vez que pisa el área final, acá repito, si no es por el par de intervenciones de guerra en el primer tiempo, esto fácilmente pudiera estar ya en goleada. Qué buena pelota Nino la de Clar, Clar calladito, bajo perfil, con dos asistencias, y muchos dirán bueno, pero por qué no juegan punta, pero es que cuando juegan como extremo por izquierda, también se convierte en un media punta, hace mucho daño. Y por la velocidad que tiene, creo que hace mucho más daño de esta manera, pues, con lo que pretende hacer Jorge, ¿no? Ahí está precisamente Clarke, intentaba asociarse con Méndez, la recupera Méndez, raya final, el centro, lo suelto. Gol. Placido. Nuevamente el arconcito volando, el arcon y trago encendido, que comió hoy el arconcito, hat-trick en 54 minutos. Gran jugada por izquierda, ahí la recuperan, parte de eso también es la presión de Clarke, el que manda al centro rasante, es Méndez, nadie sale a marcar al arconcito, que va a entrar completamente solo, cómo se esquiva, cómo se mete ahí, entre ese mar defensa del equipo universitario, 4 a 1, tercer gol de arconcito, y atención, que con este gol, está empatando a Hernán Lorenzo, en el segundo lugar, como los máximos goleadores, en esa tabla. Y ahora está a 4 goles del gato José Gustavino, y le faltan 4 goles para empatar a Gustavino. Tiene tiempo para despegarse también en este mismo partido. Tiene tiempo para despegarse, y tiene todavía el torneo para poder hacerlo, y fútbol todavía el arconcito. Cuidado en esta, totalmente desmantelada la defensa del equipo universitario, se cayeron mentales, y futbolísticamente, se derrumbó el orden. Luego del buen arranque que tuvo universitario en este segundo tiempo, ese tercer gol de plaza, lo desarmó nuevamente, Tarjeta María por acá, Benavides, que anotó el gol de descuento, en la primera parte, y ahora es, y en el aniversario de plaza. Ah, está celebrando plaza, claro. Hoy llegó fino al arconcito, con buena definición. Mira, los goles han sido fáciles, porque nada más la ha tenido que tocar al fondo, pero también hay que saber buscar el espacio, hay que tener esa movilidad. El segundo gol, digo, el segundo gol no solamente fue... No, claro, fue, incluso trató de achicar bastante guerra, y la metió al par izquierdo. 4-1 del partido. Reconvertido, total, mío, ¿no? Reconvertido, ¿no? Buitrago de 9, 9, 9. Se siente más cómodo en la cancha, sí. Y si vemos las estadísticas, en los últimos tres torneos ha aumentado enormemente su cuota goleadora, que nadie lo obligaba a marcar, porque era un volante 10, un volante ofensivo. Ojo, que ha hecho una buena cantidad de los años fuera de Panamá. Exacto. Te va a pegar el Gasper Murillo, pierna izquierda, balón arriba, el cabezazo. Por parte de Sánchez sale el artiero Guerra, hay falta. Pelota para Universitario, así que estamos en una transmisión histórica. Por el momento. Sobre todo por Plaza, ¿no? Por Ricardo Buitrago. Igual a Hernán Lorenzo. Ahora, Gustavino también jugó con otro equipo, ¿no? El Gato jugó con otro equipo. Fue campeón con varios equipos también, Gustavino. Pero Hernán Lorenzo, por ejemplo, Dandan Dawson, en este caso, Botello, fueron prácticamente placinos siempre. Va a ver saque lateral en esta, gana cómodamente el equipo de Plaza Amador, después de un buen mini partido por parte de Universitario en el arranque de la segunda parte, cuidado en esta, bien la cobertura por parte de Benavides, cuando se desmarcaba Sánchez. Atención, que en velocidad parece Espinosa, pero primero estaba Ramírez. Y acá Saúl, que la manda a las graderías. Ahora, con estos tres goles también Buitrago, no solamente en el tema histórico, pero en el tema presente, está peleando mayor goleo, título de mayor goleo en esta apertura. Lleva siete goles ya. Y posiblemente también pueda pelear el MVP de la fecha, un hat-trick. A este paso, créanme, lo que debe estar ya, también están haciendo el arte. Otro también que levanta la mano es Omar Valencia, con el equipo del Tauro, que lo hizo muy bien. Y cuidado que Jimmy Chará también con el golazo. Y no solo por el golazo, porque jugó muy bien también en defensa, Gustavo Chará. Gustavo Chará. Cuidado acá con la falta de Benavides, recuerda que tiene una amarilla. Han estado muy buenos los partidos en esta fecha, Nino. Han estado, han estado muy buenos. Ayer el de Atlético Chiriquí con Alianza también fue bastante abierto. Séptimo partido consecutivo que no conoce la derrota del equipo chiricano. En lo que da el torneo. Bueno, exacto. Ahí está Murillo, la va tocando de primera. Buscaban con Buitrago. Primero Rangel. Y mira la presión del equipo de Plaza Amador. Con López. La gana Rivas. Totalmente desordenado el equipo universitario. Cuatro goles en 60 minutos. Ahí está Mena. Intentan ahora con Matos. Cambio de orientación ahora por el sector derecho Montenegro. Montenegro, cuidado. Montenegro y el centro, segundo palo. Y viene el arquero Saúl Espinosa. Hoy no está Allen, que es el titular, es el fijo, ¿no? Hoy está Saúl Espinosa, que recuerda que jugó la final ante universitario, ¿no? No fue en esta cancha, fue en la cancha que está a unos metros, ¿no? En la cancha de... De la Universidad Latina. En la BFM. Ahora, me imagino que se puede complicar un poco el tema de la recuperación de la grama, ¿no? Vamos a ver cómo queda todo eso, de verdad, porque... Ahora... Una cancha que ayudaba mucho. Lamentablemente, la situación esa que se vive fuera del campo, ahora se empieza a reflejar cada vez más dentro de la cancha también. Uno ve el equipo partido por completo universitario. ¡Uy, cuidado en esta Espinosa, que le pega de pie a la izquierda! ¡Aparació Nelson! Desviado el remate de pie a la izquierda. Calienta el banquillo de Plaza Amador, no han realizado todavía sustituciones, lo dirigió por Jorge de Libandés. Cuatro cambios, llevan ya los de Alberto Blanco. Buena jugada por el medio, ahí buscando el remate de Nilsson. Mate de Nilsson que pasa desviado ahí. No le pegó bien tampoco a la pelota. O el trago que gusta mucho, Nino, del pescado frito, con patacones. Parece que eso fue lo que comió el día de hoy, porque anda fino, anda fino. ¡Qué bueno! Ha probado usted ese pescado con patacones, de la Plaza Amador, del Chorrillo. Tengo que dame una vuelta por allá para... Lo que pasa es que cuando nos tocaba transmitir, por ejemplo, el partido del Maracaná, había veces que se nos complicaba un poco, ¿no? Y salíamos un poco tarde y ya se cerraba. Pero sí, hay que hacer una vuelta por allá. Hoy estuve por Plaza, más temprano, ahí en una liga infantil, en la Leoco, Polizo, Tejada. Así que... Pero a esa hora que fui, todavía no había... Todavía apenas estaban encendiendo los... Los asadores. Apenas estaban metiendo el fuego ahí. Amarilla para Saúl Espinoza. Sí. Pero qué chévere, porque hoy, por ejemplo, ahí en Plaza... Aunque no juega un equipo de Plaza Amador, siempre, todos los fanáticos por ahí cerca se acercan al estadio a ver quién está jugando. Ahí está Espinoza, la pelota arriba la buscaban de cabeza. Allá con el jugador Bristain. E insiste Universitario por el sector izquierdo. Y miren que estaba allá Rivas, entregando la pelota, acompañándose con Murillo. Cuidado en esta velocidad, en el uno contra uno. Se ve el Universitario, quiere el segundo. Busca a Mena, e intenta Mena, se complica Mena, mete bien las piernas allá López. Y muchos jugadores para poder terminar la jugada, eh. Nadie le dio chance para poder sacar aunque sea el remate. Uy, cuidado en esta, la gana bien el equipo de Plaza Amador por el sector derecho. Aparece nuevamente el Alconcito. Inspirado, sigue el Alconcito, cayó el Alconcito, pedía la falta. No pasa nada. Si le hubiese soltado la pelota rápido a Clark por izquierda, hubiese encontrado una posición buena con Clark. Atención que se viene Universitario ahora por izquierda, que no ha renunciado al ataque. Que por dignidad buscan el segundo y siguen atacando. Aparte que también Plaza está buscando más goles y eso hace que el partido sea más ofensivo. Amén, Aparicio en sintonía. Felicitando al equipo de sus amores en el 67 aniversario. Dice que el primero de mayo, que es lunes libre, artistas en tarima. ¿Qué te parece, Nino? Vas para allá. Cuidado, adelantado. El primero de mayo. El primero de mayo, nos comenta acá. Pero el primero acá es domingo. Sí, domingo primero de mayo, lunes libre. Bueno, lunes libre, claro, sí, exacto. Artistas en tarima en vivo y mucha salsa y alegría. Todos invitados. ¿A dónde, en la plaza? Arriba Plaza, exactamente. Usted invitado allá para que pruebe el pescado con patacones que come Huitrack. Bueno, lo más probable es que tenga que estar por ahí el domingo temprano. Ese por juego de uno de los pequeños. Así que por ahí va a caer un rato, pues. Bueno, cuidado, se enamora del Plaza Amador también. Se vuelve hincha. No, que no juegan para plaza. Bueno, por si acaso. No, no, nada más para... Cuidador, este, atención, puede ser el cuarto de Huitrago. Se le adelanta la pelota y guerra, atento. Puedo ser el cuarto de Huitrago, el quinto de Plaza. Creo que era tanta la ansiedad de Alcocito que quiso definirla antes de tener la pelota controlada. Y ahí se le escapa, vean. Uf, era como para tocarla de primera. Bueno, al final bien guerra que se queda con esa pelota. Cuatro a uno está esto, 25 minutos para el final. Y no vemos por dónde, universitario, cuando viene otro cambio más. Tratando de ya agotar todo lo que tiene el equipo de Alberto Blanco. Ahí está Spinoza, retrasando la pelota, jugando con González, que va encarando. Sigue González, buscando espacios para rematar, pero la pierna se viene ahora Lara. Qué buen partido también para el volante de primera línea, Joel Lara. Allá se va asociando también por el sector derecho. 65 minutos, un poco de Britán también ofensiva. Jugador con mucha proyección, que no ha podido romper las mallas. Ahí está Méndez, con Clara, la marca por parte de Montenegro. Montenegro, hoy viene el cambio ahora. Creo que Guevara. Ahí se viene el cambio, entonces va a ingresar con la número 48, Joel Guevara. Joel Guevara, niña. Joel Guevara. Bueno. Y se va entonces Mirio Mena. Se van los cambios de universitario. Saludos. Miguel Ramón en sintonía. Dice que está viendo ahí tranquilamente los partidos en su casa. Un abrazo al amigo. Debe estar contento, ¿no? Claro. Con estos cuatro goles de plaza. Muy contento por el aniversario del equipo de plaza Amador. Seguro, seguro, seguro. Está con la familia ahí. Algunos viendo fútbol, otros viendo. Ya programas infantiles, ¿no? Pero bueno, cuando toca, toca. María Guevara. María Moreno, disculpa. María Guevara. María Moreno. Qué bueno, María Guevara en la selección. Pero María Moreno también en sintonía. Cuidado, venía. Está buscando el descuento del equipo universitario. María Moreno, gran trabajadora de la Liga Panamía de Fútbol, está también en sintonía. Un abrazo para él. Cuando no puede estar en el estadio, está pendiente de los juegos, ¿no? Exactamente. Y bueno, y María Guevara le tiró un partidazo también ayer con la selección. Eso lo vamos a tener mañana en contragón. Mañana en contragón. A la noche de la noche. Hay cabezazos que se ha desviado. 66 minutos de partido. Mucha gente en sintonía. Universitario tiene que tratar de buscar la manera de terminar este torneo lo mejor que pueda. Porque así como está la situación, sin querer adelantarnos, mucho menos, Álvaro, a lo que está pasando, con todos los temas que tienen ellos, este equipo universitario pudiera estar peleando junto a Árabe y San Francisco tranquilamente. Este, el descenso, en clausura, ojo. Pero Álvaro también anda por ahí coqueteando ahí en las, en los últimos lugares, en la tabla general. Mientras que el resto se le empiezan todos a despegar. Todos. Ahí está Bristán con la pelota arrancando por el sector izquierdo, la marca. Buena por parte de Rivas y la pelota que se va a perder al saque lateral. Gran partido también de Rivas, calladito. No es un tipo mediático, pero que te cumple mucho en ese lateral derecho. dueño de ese lateral derecho del equipo de Plaza Amador. La va teniendo Choy. Ahora con González. Abriendo un poco más por derecha allá con Montenegro. Montenegro de izquierda, cerca al manchón penal. Allá hubo un choque. Creo que es Chanis, con Bristán me parece. Queda mal el abogado, Emanuel Chanis. Otro le dice en La Roca, La Roca Chanis. Que arrancó su carrera con un chorrillo oficial. A los 15 años, lo recuerdo. Emanuel Chanis. Mira, es el primer hat-trick en toda su carrera. En el fútbol nacional para Ricardo de Montenegro. De Ricardo de Montenegro, sí. Es que hoy era alguien que tenía que aprovechar también, ¿no? Gracias, Mauricio. Por la necesidad del equipo universitario. Siempre muy pendiente, gracias. Aparte que digo, se le juntó también, quién sabe a Plaza, la gran oportunidad de salir de una mala racha con este partido, ¿no? Sí, sí, sí. Son partidos donde tienes que tratar de aprovechar. O sea, como vienes jugando universitario, lo repito, los problemas que tiene y todo lo demás, es un equipo que ahorita mismo, lamentablemente, creo que no se le puede exigir mucho lo que pase dentro de la cancha. Porque no tienen cabeza para eso. Pero igual, ahí uno lo ve luchando, corriendo. Tiene un punto de honor este equipo. O sea, estos jugadores que no quieren regalar absolutamente nada, pero bueno, ahorita mismo la temporada no le está dando para mucho. Tienen partidos importantes, sobre todo para la conferencia del Este. Porque Plaza va a jugar ante Potros. Y Tauro va a jugar ante Sporting. En ese partido de una especie de revancha, porque fue un 3-3 muy bueno. Seis goles en la fecha 1 en el Román Fernández. La vuelta va a ser en los Andes. ¿Y el Potros va a jugar allá otra vez en Hacienda? No sé, no manejo la información dónde va a ser. Yo creo que ya en invierno se puede jugar en Hacienda. Porque Universitario va a visitar a Herrera Fútbol Club. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que lo más inteligente es que se juegue en el Román Fernández, que también es la cancha que está más cerca para... en cuanto a la geografía del equipo de Potros, que representa Panamá este. Muy bien, después del partido tendremos 10 primeros entrevistas también. con los protagonistas. Vienen un par de cambios en breve. No, van a ingresar Benavides y Chani, que fueron los del control, los dos centrales. Ya se recuperaron, jugaban con 10 ambos equipos. Ahí está Benavides, que ya... que ha hecho el único gol del equipo universitario en el descuento parcial 2-1, terminando la primera parte, acá la falta, en contra del Alconcito de Buitrago. Es más, Álvaro, la próxima jornada de la LPF tendremos el Herrero Universitario. El domingo en horas de la tarde. Sí. Tendremos fútbol el jueves con Liga Pro, con Liga de Fútbol Femenina, y el domingo con LPF. Así que, bueno, en pocas palabras, tendremos un partido de cada... de Caja Torreo, ¿no? Exacto. Para este fin de semana. Bueno, en breve los cambios. Plaza baja un poco la intensidad, pero siempre aprovechando situaciones como esta. Exactamente, va atacando López, va encarando la pelota en corte, buscando allá con Rivas aparece. Plaza remate por parte de Sánchez. Cerca del 5-1, Angelito Sánchez. Ángel ha tenido hoy dos opciones muy claras, aparte del gol. Y en las dos opciones se ha encontrado con Guerra, que se las ha desviado. Bien, los cambios. Va a salir justamente Ángel Sánchez, es uno de los que va a salir. Sí, va a ingresar Erick Register, Register con la número 39, jugador de la Liga Pro, que después jugar de lateral, después jugar también de central, de volante de marca, polifuncional, jugador muy interesante. Probablemente lo vamos a ver el jueves, en el Plaza Tauro, en el Tauro Plaza, perdón, de Liga Pro. Sí, depende, tú sabes que al final hay un trabajo entre el técnico, hay una charla, hay una reunión diaria. Sí, pero recuerda, cuando juegan el fin de semana, de repente esas 48 horas que puede tener de descanso, quién sabe, le dan la opción de que juegue Liga Pro y de repente sea considerado así como hoy, pues que es considerado para la categoría. Y recuerda que también la Liga Pro, el equipo de Liga Pro de Plaza Amador tiene 6 jugadores en la sub-20 de Panamá. Por eso. Entonces hay que tener esa comunicación y bueno, tratar de robustecer, ambas plantillas. Ahí está la jugada, vean, el achique preciso y necesario, porque parecía que caía el quinto. Sí, Guerra evitaba unir una goleada trágica, creo que fácilmente 4 o 5 atajadas claves en lo que va del partido, sobre todo con el propio Sánchez, yo creo que a Sánchez le ha atajado 3. Sí. Bueno, momento para el cooling break, ya casi a, bueno, un poco menos de 20 minutos. Ahí está Irving Hurtado, el que tiene los bigotes, allá muy jovencito también, que es un jugador que, que es de la Liga Pro, que está ahora con plaza, acá en la, hoy, pues más que nada en el equipo, por el equipo profesional. Está también el Chuito González, que trata también de, de buscar ese ritmo de juego, que se, que se perdió, que mostró antes, o mostró con la camiseta del Tauro, cuando fue campeón. Eh, ha tenido un bajón, sobre todo por las lesiones, eso es el Chuito González, eh, ya bastante cerca del peso, ¿no? Del peso ideal. A ver si van a esperar que se realice el cornel para el cambio, o lo van a efectuar ahorita. Viene el register a la cancha, todavía no sale, o mejor dicho, todavía no entra en register. Oscar López, Edgar Montenegro, también en sintonía, gente de Fox. Un abrazo para él. Seguro, claro. Otra vez se va a repetir esto. Hoy está de cumpleaños también el colega y amigo, Ali Moisés Arrocha. Saludos. 44 años. Saludos, saludos, Ali, de cumpleaños. Comentarista y actor. Sí, comentarista y actor. Pendiente a Mayor League con él. Ahí está arriba, la va tocando en corte, le va quedando la pelota, ahora Mendes, segundo palo, arriba, buscando el cabezazo, ahí a Chanis, pero comete falta precisamente en contra de Benavides, toda la parte de Benavides con Chanis en las ABPO. Bueno, a ver si se dieron los cambios al final. Ahí está la jugada, vean, el centro pasado, peligroso, 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 porque siempre todas estas pelotas le están complicando muchísimo al equipo universitario. se adaptó Jorge Méndez a la lateral izquierdo, un jugador polifuncional, y que lo conoce de memoria, Jorge Deli, lo tuvo en Polonia 2019, y hoy lo ha hecho muy bien por ese lateral izquierdo. bueno, bueno, el cambio, ya entró Reifer, pero a mí me parecía que había otros también para entrar, vamos a confirmar en breve. Ese que regala la pelota acá, el sargentito Espirosa, un solo cambio, un solo cambio entonces, gracias, y dice para el final. Ahí está Montenegro, la va perdiendo, se viene ahora Rivas, sigue Rivas, uy, que bien allá la de Choi, como la pisa Choi, porque es tiro la pisa, como dejó pagando ahí al, a Méndez, al jugador, le van a sacar tarjeta María. Es, el, segundo amonestado, el tercer amonestado del partido. Sí, se molesta Méndez, ¿no?, de la dinastía de los Méndez, histórica, ¿no?, comenzando con el gran Foncho Méndez, que estuvo en selecciones en la década de los 70. Mira que bien la pisa, ¿cómo la pisa la echan para atrás? Y bueno, más que nada acá le empujó, por parte de, de Méndez, que está más tirado ahora por el, por el sector izquierdo. 75 minutos, vamos a un poco la intensidad del partido, Plaza, si quiere, puede seguir aumentando la cuota goleadora, pero a favor son importantes. Pero se juega a la velocidad que quiera Plaza el partido. Sí. Ellos deciden bajarle el ritmo al juego, lo tienen totalmente controlado, pero en una de estas descolgadas, en una jugada rápida, te complican de una vez. Ahí está Choi con la pelota abriendo por derecha, buscando con Montenegro, la marca por parte de Méndez, González, la pisa, nuevamente abre con Montenegro. Primero estaba Rivas, Montenegro, Choi que la mete arriba, buscando con Bristán, y fácilmente al pecho de Saúl Espinosa, que la va a temporizar un rato. Como dices tú, Nino, le sube, le baja el ritmo al partido, el equipo de Plaza Amador, con alta posesión, con buena efectividad en la entrega, esos números los veremos mañana, cortesía de Lidio Contesó, videoanalista estrella, VIP, de la Liga Panameña de Fútbol. Eso lo aplaudo mucho, Nino, el tema de las estadísticas, muy bueno, ha refrescado bastante. Era justo y necesario. Sí, le ha dado bastante formalidad. Ha entrado mucho en las ciencias del fútbol, en estas estadísticas. Amarilla acá para González, el coloreso. Plaza está ganando el partido, Plaza no, yo creo que la amarilla es para Lara. Va a ser para Lara, exactamente. Plaza está ganando el partido. Está ganando el partido tranquilamente, el equipo de Jorge Livaldez, cómodo en la cancha, pero también se empiezan a llenar de amarillas. Dos amarillas infantiles, la de Lara y la de Méndez, totalmente infantiles. Y Espinoza por demorar un poco el fútbol, en la salida. Sí, pero quizás tú, bueno, sí, también, el arquero Espinoza. Sí, exacto, de Saúl me refiero, correcto. Tres, bueno, sí, porque tres Espinoza a la calle, está el central de Buenos Aires, está Nilsa, y está Saúl. Hay que destacar el nombre. Pero, sí, Nino, al final, y cuando viene partido serio, de seis puntos, porque Plaza, el partido que viene de Plaza, con Potro es de seis puntos, y el que viene con Tauro, exactamente, dos fechas después, porque después voy a Plaza con Sporting, y después voy a con Tauro, tiene que, tiene que tratar de, de limpiar al contrario, de llegar con el mejor plantel posible. Ahí está con la pelota, Buitrago, la mente por izquierda, para Méndez, ahí aparecía, Ricardo, más en punta, pero primero, el arquero guerra. Nos informan, en la jugada anterior, también le mostraron a González. Ahí está la jugada por izquierda. entonces hicieron por eso, porque reclamó algo, dijo, y la cámara se fueron con González. Jugada de Méndez, justamente por izquierda, buscando a Clark, ahora Clark queda un poco más al medio, o si no, se cambia por derecha, la oportunidad y la función, que tiene el jugador, de poder manejar, de los mejores de plaza. Seguramente, de poder manejar ambas piernas, le da esa facilidad, de poder jugar en cualquiera de los dos perfiles. Ahí está el fondo, en gorra blanca, el doctor Enrique Batista, el popular Quique, que estaba de cumpleaños también. Choy, que la recupera, se viene por derecha, se vienen dos cambios, por parte del equipo de Plaza Amador. Rivas, allá se asociaba con Méndez, sigue Rivas con la pelota, pero primero estaba Montenegro. Se viene el Chuito González, por parte del equipo Placino. Choy, Espinosa, arriba para nadie, cuidado que la va a correr allá, Bristán, y primero va a salir el arquero, Espinosa. Saúl, esta hora para el Gasper Murillo, también de buen partido, bastante retrasado, jugando como volante de primera línea, como ese volante mixto, que siempre arranca las transiciones. Choy, que no puede, ahora sí, le va quedando a González, La Pisa, abre por izquierda, se viene el centro de Matos, horrible, allá casi tumba un foco. Vienen los cambios, entonces. Ok, va a salir Ovidio López, con la 17, va a entrar Chuito, así que Chuito sale a la cancha, con la número 17, y el otro cambio, vamos a ver a continuación, quién sale, ahí está la salida de Ovidio, que tuvo también un buen partido, ahí Ovidio, cansado, acalambrado, ahí se queda un rato en la cancha, Ovidio. Viene el cambio, el segundo en breve, por parte del equipo de, el tercero, perdón, el tercero. Este que está aquí, es Blas Pérez Hijo, el 32, Blas Pérez Hijo, y también se viene, por la casaca, 14, actual night, tres cambios, el hijo de, el ratón, Blas Pérez, Blasín, 16 años solamente, para Blasín. Espera, te salió, se me fue el número ahí, Lara, Lara, sale Lara, sí, el cambio natural de Lara, es Abdul Nye, con la 14, ahí está, Abdul Nye, entonces la cancha con el 14, y el cambio de, ya salió Ovidio López, ya lo están sacando ahí, en camilla, sale Joel Lara, me parece, que pudiera salir, Clar, para que entre Chubito, no, yo no, creo que van a jugar, contra el delantero, sí, vamos a confirmarnos, ahí ya, ya por lo menos, seguro, que salió, Ovidio López, y también Joel Lara, vamos a ver, si al final, es por el propio Clark, o por Huitrago, vamos a ver, este es Saúl Espinosa, el zurdo, a 8 del final, y la breza, no afectó en nada, a Plaza Amador, en el segundo tiempo, que la tenía en contra, no veo, no veo a Clark, en la cancha, a ver, quiero estar seguro, solamente, ahí está el latoncito, sí, parece que es Clark, así que fue Clark, cuidado arriba, buscaba precisamente, a Ricardo, Huitrago, de pierna izquierda, aparecía Méndez, buscando el centro, y buscando también Huitrago, su cuarto gol, arriba, aparece, el Chuito, bien estaba ya, Espinosa, sacando la pelota, aparece ahora Ramírez, Blasín, por derecha, con Register, nuevamente Blasín, Murillo, Chuito, Ramírez, cómo ha despegado, Blasín, y Dawson, bueno, Dawson ahorita está con la subente, y Rafael Mosquera, el Anzofato, entre otros, también Rafa Mosquera, pero estoy hablando, estamos hablando de jugadores que, Rosano, 16 años, sí, sí, es más, más joven, creo que Blasín, Blasín, Blasín y Didier, son los más jóvenes, atención, ahí está Rivas, estaba adelantado, va a haber, pilota para, el equipo de universitarios, ambos con 16 años, creo que también, Rafa tiene los 16, pero está más cerca de los 17, cuidado, ahí a la presión, por parte del equipo de Plaza Amador, la presión de Wisterago, yo creo que hoy, no hay que hacer ronda, ni no sé, usted va, a pedir la ronda, Wisterago, de una, González, la marca de Méndez, Espinosa, aparece Rangel, tiene cerca a Bristán, sigue Rangel, se complicó Rangel, ahora abre por izquierda, se viene el centro, arriba, y bien anticipado, recién ingresado, Register, mandando la pelota, al saque de esquina, este jugador de la Liga Pro, que bien anticipado, allá cuando también aparecía Bristán, va a ver saque de esquina, para el equipo de Universitario, este es González, seguirá González como Universitario, no sé, pero es talento puro y duro, de los mejores jugadores de este plantel, ahí está Bristán, lo va a marcar a Dublite, Rangel lo marca el Chuito, y este es González, le pega de pierna a la derecha, buscando el primer palo, y de cabeza, allá sacaba la pelota, el Gasper Murillo, con todo, se viene Universitario por derecha, ahora con Nilsson, Espinosa, el de Aguadulce, que hace el cobro rápidamente, Guevara, Guevara cambiando de orientación, por izquierda, buscando ahora con Rangel, cuidado en esta, allá con Matos, Insiste, Jamel, la marca de registro, Blasín, bien en las ayudas permanentes, pero se equivoca en la entrega, y el balón que le va quedando a Chue, a cinco del final, esto también ayuda bastante, al tema de diferencia de goles, al equipo de Plaza Amador, que ha recibido muchos goles, es un plazo irreconocible, defensivamente hablando, y que estaba obligado a ganar, luego de la victoria de Tauro, el día viernes, para que no se le despegara tanto, el equipo de Palma, ahí está nuevamente con la pelota, Choy, González, Mascula, líneas cortas, el equipo de Plaza Amador, le da la pelota universitaria, Espinoza, Choy, nuevamente intentando por izquierda, allá la marca también fue, el Chuito, González, y marca Blasín, Matos, González, cambiando ahora de orientación, por el sector derecho, Montenegro, muy larga, Ramírez, cuidado en esta, acá le tiró un bloque, y bien Ramírez, que va llegando, y juega ras de suelo, con Murillo, Benavides, uy, al rostro a Benavides, lo que faltaba, Benavides, es, 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 creo que en una jugada, se resume más o menos, todo lo que está pasando, con Universitario, ¿no? Aquí la repetición, la pieza, reventaron, la revienta, Espinoza, y la agarró en toda la mejilla derecha, exactamente, parecida a la pelea ayer de, Sebastián Fundor, ayer, me peleó como ayer, sí, lo noqueó, cuidado allá con Benavides, de los más rescatables, del equipo universitario, por el gol, más que nada, perdió la cabeza, Sergio Ramírez, en la primera parte, lo expulsaron, después que salió, y tampoco, Espinoza, podía hacer mucho, ¿no? Un remate, que tuvo el Nilsson, ahí, de zurda, sí, sí, a los minutos, que estuvo en la cancha, y más nada, un par de, hace dominofén, y todo solucionado, allá para Benavides, en breve, viene un cambio, sí, se viene otro cambio, por parte del equipo de, el de Plaza Amador, Omar Valencia, con las 49, que pelotón, el que pone allá, Huetraga, abriendo por derecha, buscando el centro, allá con Chuito, y mejor estaba Choy, Chico Universitario, metía la pierna, y habla así, a trompicones, como, como sea, la salida del equipo de, Jocle, Benavides, en velocidad, atención, se viene con todo, sigue Benavides, con un tren, quería hacerla de Chará, y acá le cometen, la falta, se viene el tiro libre, para el equipo, Jocle, Sano, dos minutos para el final, viene un cambio, atención, y con aplauso, seguramente hay que despedir acá, y de pie todos, a Ricardo, el Alconcito Buitrago, va a salir del terreno de juego, el 10 de Plaza Amador, empata con 46 goles, a Hernán Lorenzo, como, el, los dos jugadores, en el segundo puesto, igualado, con más goles de Plaza Amador, en la historia, el 4 de, el gato Justavino, José Justavino, con 50 goles, va a salir Buitrago, de seguro, va a ser aplaudido, por la barra placina, que está allá en el estadio, usted, Placino también, que está viendo el partido, por la pantalla de COGFC, ahí, se saluda con Montenegro, lo apura, el árbitro, Leonel García, fácilmente, tiene un partido de 9 puntos, sí, porque la puntuación, siempre son del 3 al 10, ya el 10, hay algo perfecto, creo que también tuvo una tarde perfecta, Buitrago, yo le daría el 9, pero, ¿y por qué no le da el 10, pues? metió 3 goles, el equipo ganó, jugó bien, después me van a decir, Nino, parcializado, me voy a hacer el duro, ¿qué tienes que hacer para tener un 10? Yo le voy a hacer el duro, Dino, ¿pero qué tendrías entonces que hacer? para marcar un hat-trick en una final, hacer algo maravilloso, lo que hizo Buitrago, hoy fue maravilloso, pero, por eso, pero, bueno, es que un 10 es una cosa ya de otro planeta, voy a dar esta atención, como Maradona, ¿no? en los mundiales, o sea, a lo que voy, por ejemplo, si tuviste un partido bueno, fuiste eje de tu equipo, y aparte metiste 3 goles, la verdad que no le veo nada de malo, si usted dice, hey, hay un 10, le doy un 10, digo, no le vería nada de malo, es muy raro, hubiera un jugador con 10 puntos del fútbol, yo creo que como maestro, sería difícil que yo le dé un 5 a los estudiantes, iba a ser un maestro así como duro, fuerte, duro de hueso, sí, no hombre, usted los estudiantes lo cuentean, y usted le, le termina regalando todo, ahí está la pelota segundo, Pablo, allá Benavides, abierta, y va a ganar, el saque lateral, si usted quiere meter a, 150 golas a la selección, usted a todos sus estudiantes le va a dar 5, no, niño, no, ¿qué pasa? 3 minutos, usted se ríe, 3 minutos, a partir de este momento, 3 minutos, después del partido tendremos la oportunidad de escuchar a algunos de los protagonistas, ya me están llamando acá de varios colegios, cuidado pues, ahí está con la pelota, Valencia, tocando la primera pelota del partido, Espinosa, Montenegro, este ahora con González, González en el uno contra uno, tiene fútbol González, pero le falta acompañamiento, ¿y tiene nombres este equipo universitario? Sí, hay nombres, Benavides, Centrales, Choy, Guerra, creo que, no sé, sí, creo que le falta gente arriba con gol, como lo tenían en su momento con Jair Catuí, que por cierto anda lesionado Catuí, Nino, técnico universitario en Ecuador, Catuí, al igual que Inestrosa, Isidoro, yo creo que pasa más por el tema mental, por la situación, el centro arriba buscando, allá Montenegro, que ya prácticamente, se tiró al ataque, con un centro delantero más, va a terminar estos plazas, va a llegar con esta victoria, el equipo plazino va a llegar a 15 puntos, se ubica en la cuarta posición, ya supera a Potro, que tiene 13, mientras que Universitario, con estos cuatro goles que tiene en contra, entra en siete goles a favor, y se encuentra una diferencia de menos 10, o sea, si llega a quedar empate, inclusive en puntos con Árabe o San Francisco, en algún momento del torneo, pudiera estar mal ubicado, por el tema de la diferencia de goles, exactamente, ahí está Actuí, ahí jugando por el sector derecho de la cancha, se viene plaza, el balón al centro, cuidado, allá aparecía, en ofensiva, Míndez, y revienta acá con toda la defensa también, del equipo de Universitario, que pega también en Rivas, cayendo ya la noche también, en la provincia de Cocle, en Penonomé, donde hay tristeza, por este equipo de Universitario, que no levanta, deportivamente hablando, Guerra, toda 20 arriba de cabeza, y la plata que se va a perder al saque lateral, ahí están las banderas, del Ruge, Leon Ruge, la barra, Placina, que me imagino que ahora se vienen en caravana, a veces que tienen un dulce también, así que después del partido se comen el dulce, con el cumpleaños 67, también ganó el equipo de Ligaprón 6 a 0, al equipo de Centenario, bueno, un fin de semana redondo para Plaza entonces, se está acabando el partido, vamos a ver que está la última opción, si tiene chance el equipo universitario, cuidado en este remate de media distancia, y bien el arquero Espinosa, cuando el central de compromiso lo termina, victoria del Plaza Amador, que gana Agusti, golea 4 a 1 universitario, en el Virgilio Tejeira, gana Plaza Amador, llega a 15 puntos, perdón, disculpen, a 15 puntos del equipo de Jorge de Livaldez, se reencuentra con la victoria, 4 a 1 goleada, acá en el Virgilio Tejeira, de Esperonomé, gran actuación de El Alconcito Huitrago, en breve, esperamos tener algún tipo de entrevista, a nivel de cancha, buena victoria al final.